Dentro de esos 10 candidatos hay una dama, es la profesora Maribel Gordón, que esta mañana nos acompaña. Profesora, buen día, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? Buenos días, gracias por la invitación. Profesora, usted sorprendió a no pocos, vino de atrás y se colocó en el segundo lugar en cuanto a la recolección de firmas. Mucha gente se pregunta cómo se dio ese fenómeno político. Buen día, profesora, adelante. Buenos días. Bueno, en primer lugar, fuimos la última en inscribirnos. Esa es una realidad. A partir de allí, tenemos que señalar que se ejecutó un proceso difícil en relación a los mecanismos que impuso el Tribunal Electoral, mecanismos que no fueron consistentes en términos de tecnología. Por ejemplo, ¿cuáles no fueron consistentes? Por ejemplo, tenemos que recordarnos que las A presentaron problemas. Tribunal Contigo, que era otra plataforma, también presentó problemas en algunos momentos. Los kioscos se saturaban a partir de una cantidad de personas que estaba ejerciendo esta toma de decisiones. Cuando se digitalizaba, cuando se digitalizaba la huella, caían producto de la continuidad de personas inscribiéndose. Fueron factores que afectaron en el primer momento. Y nosotros siempre hemos señalado un problema de discriminación en el trato hacia las precandidaturas que existían. Por ejemplo, cuando hicimos observaciones desde el primer momento, no fuimos atendidos a pesar de haber solicitado una reunión con los magistrados del Tribunal Electoral. Ese fue un proceso que se mantuvo con algunas dificultades hasta el final. Hicimos un ajuste, nosotros creemos en la planificación y en la organización, un proceso además de aprendizaje de las plataformas, de los mecanismos digitalizados. Y a partir de allí, una estrategia organizada, permanente, planificada, consciente y sobre todo comprometida de nuestros activistas. Profesora, usted es docente universitaria en materia económica. Usted usó una palabra. Primero, las asimetrías que hay en cuanto a un candidato de partido político versus un candidato o candidata por la libre postulación. Eso es lo primero. Es una marcada y casi que bochornosa asimetrías a mi juicio. No sé usted cómo la ve. Sí, las asimetrías son profundas. No solo en la diferenciación entre alguien que tiene partidos políticos y quienes no, sino también. Y recursos también, profesor. Ahí va, sino sobre todo quienes tienen recursos versus los que no tenemos recursos. Y lo lamentable en medio de este proceso, que no me canso de señalarlo, cuando magistrados dicen el que no tiene dinero para que se mete en política. Y allí nosotros tomamos una decisión firme, fuerte, de compromiso, de demostrar que la dignidad también es posible en este país. Wow. Una palabra muy alejada de la realidad política de nuestro país. Camila, adelante. Buen día, profesora. Buenas días. Bueno, usted participó en la contienda de 2019, en ese momento como candidata a la vicepresidencia, como compañera de fórmula de Saúl Méndez en el partido FAD, partido que al no conseguir el 2%, desapareció según las reglas del código electoral. Y justo quería preguntarle por ahí, porque dentro de todo usted representa una diversidad en la papeleta, no solamente por ser mujer, porque bueno, son dos de diez mujeres, dos de diez personas en la papeleta son mujeres, pero una diversidad ideológica. Y quería conocer su perspectiva de por qué no movimientos como el FAD no prosperan o no han prosperado en el pasado. Porque si bien estoy segura que hay distintos, no sé si llamarlos tonalidades de izquierdas en Panamá, porque hay personas que se autodescriben como izquierda, otros que dicen, no, porque yo soy progresista, o simplemente personas que dicen que no, yo soy socialmente consciente. Diferentes nombres, pero por qué no se ha logrado unificar, no necesariamente para presidentes, pero incluso para gobiernos locales, propuestas de gente que se atreva o que no tenga miedo de decir, no, yo soy de inclinación a ser izquierda. Bueno, lo primero es que cuando surgió el Frente Amplio por la Democracia, una de sus valoraciones es que participaría en un torneo bajo reglas totalmente antidemocráticas. Esa fue la primera observación en el 2012, cuando se decide ese proceso de inscripción. Lo segundo es que en el 2019, una vez pasado el torneo, el Frente Amplio por la Democracia tiene ante la Fiscalía Electoral una denuncia, una denuncia que señala y logra sustentar con pruebas que alcanzó el 2%, y hay más de 200 pruebas y evidencias que fueron planteadas en el 2019 ante la Fiscalía Electoral, y estamos en el 2023, y la Fiscalía no ha dado respuesta. Yo creo que eso es parte de estos procesos que no quieren permitir que otras formas de pensar y de ver el país puedan tener participación en un mundo donde dicen que es democrático. El Frente Amplio por la Democracia sí ha obtenido resultados a nivel de representantes de corregimiento. Esa también es otra realidad que yo creo que se desconoce. Hay varios representantes que han hecho mucha, muy buena gestión a nivel local. Y lo tercero que creo que es importante señalar es que el Frente Amplio por la Democracia está en un proceso de reinscripción, una reinscripción que se ha visto dificultada por varias cosas. La pandemia inmovilizó, en ese momento ellos estaban en el proceso. Segunda relación, cambian las reglas del juego en medio del torneo, cosa que desde el punto de vista de las leyes sociales no tiene validez. El Frente Amplio por la Democracia hoy tiene creo que cuatro mil firmas menos de un partido que está postulando un candidato a la presidencia de la república y eso evidencia la antidemocracia. Creo que hay, sí, un número importante de organizaciones sociales, de personas en este país que creen en la necesidad de transformaciones, de buscar hacia la equidad y la justicia, que si se declaran que son de izquierdas o progresistas, son señalados en un país en donde efectivamente no se han dado estas condiciones para que existan las diversas visiones, pero sobre todo el debate de ideas, el debate de propuestas, y es lo que hace a muchos intentar ocultar su valoración. ¿Qué es la izquierda aquel sector que en 1789 se constituyó los sectores de avance que propugnó justicia, libertad, democracia, y sobre todo respeto a los derechos humanos? Profesora, vamos a ir un poco por esa línea. No, permiso, vamos a cumplir compromisos comerciales, obviamente, que son los que hacen realidad este programa. En nosotros, a propósito, hablando de este programa, nosotros mantenemos nuestra marginalidad frente al poder económico y político. Nosotros no tomamos aquí banderas. Por eso la tenemos aquí usted esta mañana, porque sí creo en el ejercicio democrático pleno y en el derecho que tiene cualquier ciudadano, cualquier ciudadano, y respectivamente de su ideología, de su condición económica y social, tiene derecho a aspirar al más alto cargo que tiene el país. Escuchar esas opiniones enriquece la democracia. Creo que gana la democracia con el espacio que se le dé a voces fuera de lo que es el contexto tradicional o de la política tradicional. Viene más, esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Te la paso, Camila. Es que un poco, o sea, incluso sin importar lo que haga la institución, hay muchas personas que estoy segura que se identifiquen por lo menos con los ideales o con las ideas, o sea, con las ideas y algunas propuestas, pero la etiqueta es lo que le tiene miedo. Por cierto que eso ha generado también una mayor división, porque aquí nadie dice que no, yo soy de derecha, yo soy de derecha un poquito más de centro, yo soy, nadie dice eso. Pero sí siento que los sectores, ni siquiera los creo llamada izquierda, pero personas con ideas un poco más progresistas en general, a los diferentes niveles, siento que no han logrado formar un proyecto de nada, o sea, para empujar, para echar hacia adelante algún proyecto, que sea de un tema, no tiene que ser la presidencia de la república, sea, porque siento que todo el mundo está como desperdigado, entonces unos pelean por el tema ambiental, otros pelean por algún tema de la caja, otros pelean por el matrimonio igualitario, otros pelean por, no sé, sale a lo mínimo. Pero cada uno en su esquina. Mira, te la paso. ¿Tienes mención? ¿Tienes mención ahora? Ah, sí. Ok. Ajá, entonces, pero siento que no, siento que muchas personas apoyarían propuestas, pero el momento que se vuelve un proyecto, y que se le pone un nombre, ya nadie quiere entrar ahí. Ok, viene, viene, vamos. Te la paso para la mención, y después te la vuelvo a pasar para la pregunta que le va a hacer a la profesora Bordón. No, es un tema que a mí me intriga, la verdad, porque en Panamá no... Dale, dale, dale. Voy primero con la mención, ¿ok? En muchos países tienes el Partido Conservador y el Partido Liberal. Ah, Liberal, esa es la palabra que se usa, no... Pero aquí no... Nadie dice que yo soy liberal. Los etiquetan, ese es... En el Reino Unido tienes a los conservadores y a los liberales. En Estados Unidos tienes a los republicanos y a los demócratas. Bien, vamos. Camila, hablando de noticias, usted tiene una noticia importante, ¿de qué se trata? En Banco Aliado, creamos oportunidades. Genera un 3% de interés con tu cuenta Más Plus. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Visítanos en nuestra página web BancoAliado.com y síguenos en nuestras redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, 30 años. ¿Tú qué quieres crear? Profesora Maribel Gordón está con nosotros hoy. Ella es candidata a la presidencia de la República por la libre postulación. Fue la segunda más votada dentro de los candidatos en ese rubro. Camila, adelante. Sí, un poco conversamos en el cambio con respecto a la pregunta anterior. Es que más allá de lo que hagan las instituciones y las reglas electorales, etcétera, en Panamá no existe, o por lo menos yo no he visto, una consolidación, aunque sea tenue, de personas que piensan remotamente similar sobre algunos proyectos sociales. En Estados Unidos, por ejemplo, uno tiene el Partido Republicano y el Partido Demócrata. En el Reino Unido uno tiene el Partido Conservador, tienes el Partido Liberal, el Labor, el Laborista, perdón. O sea, es hasta un nombre más duro en la línea de mucha gente, pero ¿por qué en Panamá no se ha podido consolidar? O sea, no lo digo al lado de la institución, lo digo al lado de la gente. ¿Por qué no se han podido poner de acuerdo personas que siguen esa filosofía? Yo creo que no podemos separar el mundo electoral, que entre comillas, de la base y la estructura social. En Panamá, desde muy temprano, se ha dado un planteamiento que ha generado una serie de dificultades en la medida que hemos tenido esa visión transitista, rentista, que impone condiciones no solo en el plano económico, sino también en el plano político, en el plano social, en el plano ideológico. Hemos sido un país cuyos gobernantes han sido sumisos a directrices que emanan de afuera y a partir de allí una relación que se cuestiona o se beneficia. Yo creo que eso ha ido encasillando a la sociedad panameña. Desde mi percepción, bajo la lógica neoliberal, la visión ideológica de matriz única se impuso con fuerza. Y en este país, desde 1979, estamos bajo esa lógica que no es solo económica. Hay una visión de algunos sectores, sobre todo el poder económico, de fraccionar frente a los diversos temas sociales. Y creo que ese fraccionamiento ha pesado en la conducta social de los panameños y las panameñas. Hoy, sin embargo, y como tú bien decías, bueno, hay diversos temas y hay sectores que agarran una bandera sobre ese tema, pero no sobre la integralidad. Nuestra propuesta, precisamente, está tomando una visión de integralidad que se denomina el Plan para la Vida Digna, donde están todos los temas de interés nacional, de interés social, y en donde hacemos énfasis fundamentalmente en necesidades, en derechos y en democracia participativa. Y creo que eso ha aglutinado y ha llevado a la posibilidad de estructurar una unidad frente a esos temas que convergen en el Plan para la Vida Digna y en el respaldo que nos han estado dando a nuestra candidatura a la presidencia. Lo que ha denominado sectores de izquierda, sectores progresistas, sectores profesionales, con una visión, efectivamente, de la necesidad de caminar hacia una nueva sociedad, hacia un nuevo país, integra y ha logrado integrar también al conjunto, al movimiento social y a la propuesta que estamos llevando adelante en el 2024. Justo para conocer un poco cuáles serían esas, usted lo describe con el Plan para la Vida Digna. ¿Qué es? ¿Qué es esa vida digna? ¿Por qué escogió ese término? ¿Qué significa? No voy a decir que es un tema original, pero sí es un tema que planteamos desde Panamá. Y digo que no es original porque desde hace varios años, varias décadas en el mundo, se discute el agotamiento del modelo que ha imperado desde mediados de los 70 hasta la fecha a nivel mundial. Un agotamiento que tiene que ver no solo con las causas económicas, sino también con las realidades sociales. Tomamos la Vida Digna porque realmente sentimos que hay una discusión en el plano internacional entre un ser humano mercantil y un ser humano de necesidades. El ser humano mercantil está en la lógica del mercado, está en la lógica del consumismo, está en la lógica de la ganancia. El ser humano de necesidades está en la crecimiento económico exclusivamente, sino del desarrollo. El desarrollo significa bienestar humano. El bienestar humano tiene que ver con todos los determinantes que hacen la vida saludable, que ha sido un elemento que han estado impulsando los sectores de la salud, los sectores sociales de los diversos países. Está planteando, no es posible que en el mundo haya una producción suficiente de alimento, sin embargo, haya millones de personas en el mundo que no logran alimentarse. Está planteando que el indicador para medir el éxito o no de un gobierno no puede seguir siendo el producto interno bruto. Tiene que cambiar a un indicador que abarque otros elementos. Y aquí se han planteado diversos indicadores que todos giran en torno a medir la producción de riqueza a partir del bienestar, del confort de todos y todas. Por eso yo, en lugar de crecimiento económico, hablo de desarrollo económico. En lugar de establecer máximas ganancias, hablamos de la vida digna. La vida digna implica sectores generando riqueza, implica sectores que logran obtener ganancias, pero también implica fundamentalmente que el tema del agua, el tema de la salud, el tema de la educación, de la vivienda, de la recreación, del ambiente sano, el de la recreación que nos ha sido negado, se demanda, se atiende y satisface plenamente a todos y todas. Profesora, yo quiero precisamente ir en esa dirección porque, ¿sabe qué? Los últimos gobiernos han evadido, evadido la responsabilidad, por ejemplo, que tienen con la problemática de la caja de seguridad social. Hay temas que no se tocan, hay temas que se pretenden soslayar cuando son tan latentes y tan impactantes en nuestras vidas, que por razón son como practicantes de la tauromaquia, ¿no? Son como toreros que evaden ese tipo de temas. Pero hay otra cosa. Yo quisiera que los candidatos, candidatos y candidatas, por supuesto, en el caso suyo y de la señora Rodríguez, hablemos acerca de cuál es su posición con la minería y particularmente qué criterio tiene usted con relación al contrato con Minera Panamá, que para no pocos lastima los mejores intereses del país y nuestra propia dignidad, esa es mi opinión. Pero me gustaría conocer, y se lo voy a formular a todos los que se sienten aquí, esta pregunta. Y le voy a decir por qué le hago la pregunta. Porque Minera Panamá es uno de los principales aportadores de campaña, ¿ok? Ellos en ese sentido son maestros, ayudando por aquí, ayudando por acá, dando dinero por aquí y por acá. Entonces, ¿cuál es la posición suya, profesora Gordón, de cara a dos cosas? La minería en Panamá y la otra, el contrato este que para no pocos es lesivo a nuestros intereses. ¿Cómo usted le hablaría, con efecto puede hacerlo ahora, a la opinión pública al respecto? Sí, yo creo que es una pregunta importantísima en este plano. Lo primero que tengo que decir es que una de mis especialidades es valoración de bienes, valoración económica de bienes y servicios ambientales. ¿Usted como educadora me está hablando, como profesora? Como profesional, eso es una de mis, hoy dicen experticia, un término que no me gusta, pero es una de mis especialidades. Es decir, puedo medir el valor que genera una actividad. Los resultados en términos no solamente económicos, sino sociales y ambientales. Nosotros hemos señalado que Panamá tiene una condición geográfica reducida en términos de tamaño y de población. Aquí se ha querido fomentar lo que ellos dicen, la estructura de un país minero, cuando Panamá no tiene las condiciones para ser un país minero. Porque, por ejemplo, cuando se pone como referencia a Chile, Chile es un país grande. ¿Y dónde están ubicadas las minas en Chile? En áreas desérticas. En áreas desérticas. En Panamá están en el centro del pulmón del corredor mesoamericano, que tiene la séptima biodiversidad a nivel mundial. Y eso lo han destruido. Ningún proyecto económico es rentable si genera externalidad negativa. Y la actividad minera genera externalidad negativa. Es decir, un impacto sobre la salud, sobre el bienestar social y sobre la economía. Si yo realizara una relación costo de oportunidad en términos de medir el impacto y la generación de crecimiento económico que genera el conjunto de las actividades que se han destruido en ese espacio geográfico, estaríamos hablando que es mayor la proporción al PIB que lo que supuestamente genera la actividad minera. Y sobre todo cuando es una minería a cielo abierto, delixi viciado en países como en Costa Rica, han sido negados por el impacto negativo que genera. En términos del contrato, es un contrato que fue declarado inconstitucional en este país. A pesar de haber sido declarado inconstitucional, algunos gobiernos siguieron sometiendo al país a esta relación. Fue declarado inconstitucional y en el periodo cuando se supone se estaba renegociando, la compañía minera siguió exportando y extrayendo bajo una condición que no tenía ningún sustento de legalidad. Pero desde el plano económico es un contrato leonino. Leonino porque no genera los ingresos que dice que van a generar. Hay una condición de cláusulas de beneficio que condiciona el ingreso que va a entregar la empresa a nuestra nación. Y frente a ese elemento, frente también a una serie de prerrogativas que se le entrega y que lo que se quiere comparar es con un contrato que fue declarado inconstitucional y que estaba al margen de lo que decía incluso el Código Minero, entonces nosotros no podemos decir, ah, este contrato ahora sí es válido, sí es bueno. Lo estoy comparando con algo negativo. Siguen la negatividad desde el punto de vista de los intereses nacionales. Nuestra respuesta ha sido clara. Rechazamos el contrato con la minera y que, como bien se decía, sí, el problema es que se ha constituido en una de las principales donantes a las campañas electorales de gobiernos que no cuestionan su validez. Profesora, otro tema clave es la seguridad social. ¿Va a tener que lidiar con ese próximo gobierno ya que este tiró la toalla hace mucho tiempo? Hay un tuit de usted de hace unos días en los que decía que usted va a defender la seguridad social como un derecho con carácter público y que usted propone regresar al sistema de beneficios definido en solidario como única garantía. Así es. Si puede expandir un poco en cuál es su propuesta con el tema de la caja de seguro social para el sistema de pensiones y o si tiene una para el sistema en general. Profesora, vamos a dividirlo en dos porque tengo, son las 8 o 13, no sé si me permite mejor ir a un corte comercial porque este es un tema, primero que es inagotable, segundo que es ineludible, ineludible, si somos responsables obviamente, pero sobre todo porque es una de las asignaturas pendientes en los últimos gobiernos que ninguno, ninguno se ha atrevido a enfrentar. Bueno, quiero ser justo, Martín Torrijos se atrevió en su momento y casi se cae, para usar ese término, pero se atrevió, eso lo reconozco. Después de eso, ninguno, vuelvo a la tauromaquia, han sido excelentes toreros los presidentes. Vamos al corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente. Camila, te voy a pedir que conforme la reformule la pregunta, yo te la voy a pasar, pero nada, es un poquito más corta, directo a la médula, ¿no? Por favor. Continuamos platicando con la candidata presidencial por la libre postulación, la profesora Maribel Gordón. Camila, le agradeceré que me replanteo, repregunte a la profesora Gordón el tema que usted aludió con relación a la Caja de Seguro Social. La Caja de Seguro Social, el presidente de gobierno va a tener que hacer algo, cada uno tendrá su propuesta. Usted ha planteado regresar al modelo solidario. Bueno, si nos puede expandir un poco, pero al mismo tiempo hay quienes cuestionan qué pasa con quienes han estado ahorrando en sus cuentas individuales. Bueno, lo primero es que el tema de la seguridad social es un tema que va más allá de pensiones. Aquí se circuncribe y las sociedades tienen que discutir si deciden invertir, invertir en seguridad social. La seguridad social es uno de los indicadores que contribuye a la redistribución de la riqueza. Si eliminamos esas posibilidades, lo que estamos haciendo es condenando a la mayoría de la población. En términos de la Caja de Seguro Social es más que pensiones. La Caja tiene cuatro programas, enfermedad y maternidad, invalidez, vejez y muerte, riesgos profesionales y el programa administrativo. Voy a centrarme hoy y nuestra propuesta es integral hacia la Caja de Seguro Social, mirando seguridad social. Voy a dedicarme al tema de invalidez, vejez y muerte. He planteado que debemos regresar al sistema de beneficios definidos, conocido como solidario. En el 2005 no se resolvió el tema de la Caja de Seguro Social, se profundizó. Bueno, se congeló la señal de la profesora. Y parece que tiene un problema de conexión. Mientras ella se reconecta, estaba leyendo casualmente, hoy la prensa destaca, que los candidatos a la presidencia de la República por la... Ah, ya regresó. Continúen, 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 profesora. Entonces, yo quiero que recordemos eso. Aquí se habló de una ley para la muerte y una ley para la vida. Porque cuando eliminamos la principal fuente de ingreso, que son las cuotas, que desde el 2008 ninguno ingresa a ese sistema, usted profundizó la crisis de un sistema. Pero la propuesta que se hizo, que son las denominadas cuentas mixtas, tienen las mismas dificultades. Lo ha dicho la OIT, lo ha planteado incluso el Fondo Monetario Internacional, producto de, y esa sí es una valoración desde Maribel Gordón, las paramétricas, que es aumento de edad, densidad, cuota y disminución de la tasa básica de reemplazo, en ninguna parte del mundo resuelve el problema. Pero sí genera un resultado. Una población adulta mayor que creó riqueza en pobreza y niega la oportunidad a la población joven a pensionarse. Esa es parte del problema que estamos confrontando. La caja del Seguro Social tiene recursos. Hay una reserva que no está siendo canalizada de una manera correcta y es lo que podría apuntalar parte de las necesidades de ingreso. Incluso aquí, cuando se abrió la reserva que pudiera ser gestada por el sector privado, se puso tasas de referencia que deberían aportar. Hasta la fecha, nunca ha sido cierta esa valoración. ¿A qué se refiere con que sea utilizada correctamente la reserva? Entendí. Para nosotros, utilizar correctamente la reserva implica que se destine a inversión productiva. ¿Y por qué inversión productiva? En la que genera empleo. Si se genera empleo, hay salario. Y si hay salario, hay cuota. Hoy el 60% de la población está en informalidad laboral. De ese porcentaje, solo el 13% contribuye a la seguridad social. El 13% de los jóvenes que están ocupados son los únicos que aportan. Entonces, vamos a tener una población condenada a la pauperización. Profesora, el tiempo para nosotros es oro. Permiso, Camila. Una de las preocupaciones, yo he escuchado propuestas suyas en cuanto a mejorar la calidad de vida de los parameños. Yo he escuchado reiteradamente esa postura de su parte. Pero la realidad es que quien genera riqueza es la empresa privada, es la generadora de riqueza. Su postura, ahora que ya se ha materializado su candidatura a la presidencia, ¿cuál es su posición con relación exactamente al rol y lo que usted visualiza con relación a la empresa privada y su consolidación como gran aportadora de riqueza y de empleos? Bueno, lo primero que desde la teoría económica, y no me voy a referir a la marxista, sino a la clásica, Smith y Ricardo, el generador de riqueza es la clase trabajadora. Eso dijo Adam Smith y David Ricardo. Si no hay empleo, no hay riqueza. Vamos allá. ¿Qué pasa? Nosotros creemos, y lo hemos planteado, que debe haber una inversión pública, una inversión privada, tanto nacional y extranjera, canalizada al desarrollo, al bienestar nacional y social. Yo creo que tenemos que definir cuáles son los pilares del desarrollo que queremos promover y promover allí la iniciativa privada. El problema está que donde se está concentrando la riqueza es en actividades que no son generadoras de empleo. Fundamentalmente de nuevas fuentes de empleo, de empleos permanentes. En Panamá, y si usted revisa las estadísticas, y en estos días las revisaba, hay una concentración, cinco actividades. Antes de la pandemia, en un estudio de barómetro que se hizo a nivel de América Latina al sector empresarial, el sector empresarial panameño quedó en el último lugar en términos de disposición a generar nuevas fuentes de empleo. Es uno de los problemas que tenemos. De cada cinco empleos que se genera, prácticamente tres o cuatro son informales. Eso no es resolver el problema. Nosotros creemos y lo hemos planteado. Cuando vean el plan para la vida digna, está la iniciativa privada, mantener una relación, una comunicación, para que entendamos de ambos sectores que tenemos que tener un país que deje de estar en el sexto lugar. A nivel mundial, con la peor distribución de la riqueza. La OIT ha señalado que en el 2021, en los años 2021, el poder adquisitivo de los salarios se redujo en 22.6%. Solo menos del 25% de la riqueza va a salario. Entonces hay un trastoque de una economía que tiene que ser ordenada. Nosotros decimos en el plan para la vida digna, caben todos y todas. Eso incluye al sector empresarial, con el cual hemos conversado y seguiremos conversando. Pero entonces, ¿cuáles son esos sectores económicos que en los que usted considera que se deben enfocar? Y la pregunta es, ¿cómo se genera riqueza que luego se pueda repartir? Pero esa riqueza, ¿cómo se genera? Bueno, los sectores que nosotros hemos dicho, tenemos que salir de la hipertrofia económica. Ese desigual desarrollo entre las actividades y sectores de la economía panameña. Hemos planteado activar el agro, la industria que para nosotros es fundamental, la agroindustria y los sectores de innovación, investigación, desarrollo y tecnología, como puntales de una mirada sólida que permita a Panamá generar riqueza y generar mejores fuentes de empleo. Son nuestros cuatro sectores fundamentales a los que estamos apostando. Hemos conversado con sectores productores. Estamos planteando conversación con sectores industriales, con el micro y pequeño empresario y productor también, porque tienen una mayor connotación de sentido en términos de lo que los economistas denominamos economía doméstica, es decir, economía nacional. No lo hemos descartado. Y una inversión extranjera dirigida a las áreas geográficas y a las áreas económicas donde le interesa a la nación panameña. Profesora, nos quedan dos minutos, no hemos hablado casi de política. ¿Posibilidad de alguna alianza? ¿Usted por dónde la ve venir, si es que lo han considerado? Nosotros hemos considerado y estamos conversando alianzas, ampliar la alianza con el movimiento social panameño, ampliar la alianza con sectores que participaron como candidatos por libre postulación a otros puestos de elecciones y tenemos conversaciones con varios compañeros y compañeras a nivel de alcalde, a nivel de diputado, a nivel de representantes de corregimiento. Hemos conversado con bases disgustadas, defraudadas de la partidocracia que ha señalado en nuestros partidos ya no nos vemos representados y han señalado y avalado nuestra propuesta que incluye a todos y todas. Entonces es un escenario de participación distinta porque los que están buscando alianza por el otro lado es para ver dónde quedan ellos y de candidato a presidente o a vicepresidente. Es una visión clientelar de intereses particulares, individuales y pensando solo en el 2024, 5 de mayo del 2024. Nuestra propuesta es integral y es más amplia. Oiga, lástima que el tiempo siempre es un tirano, ¿no? Le agradecemos mucho su participación. Vamos a estar en contacto para una segunda vuelta, profesora. Gracias por la invitación. Siempre hemos contado con este espacio y lo reconocemos. Bueno, gracias a usted. Bueno, viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos. Camila, ¿quién despide en perspectiva? Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento, despide en perspectiva. Pide tú Lavazza. Nos vamos. Gracias. Chao. 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 Gracias, profesora. Gracias por la invitación. Hasta luego.